Ahora sí Prepárense bailadores que se polmó el vacilón Está tocando el apolo en el medio del salón La banda está finadita y el ambiente es sabrosón Y todas marcan la clave porque esto sí es un rumbo Y empezaron a llegar mucha gente para la fiesta Para poder apreciar a Roberto con su orquesta Y fue tanta la alegría que aquel baile se encendió Todos gritaban a colo ¡Apolo no pare! Y seguiremos bailando hasta que amanezca Con el apolo señores no hay quien se duerma Y ahora que el público está presente ponga mucha atención Hay que cantando con esta orquesta se encuentra Luisito Carrión y sabrosón Y seguiremos bailando hasta que amanezca Con el apolo señores no hay quien se duerma No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Hoy ya no pares de guarachar Que este son se hizo Para bailar y gozar y gozar Y seguiremos bailando hasta que amanezca Con el apolo señores no hay quien se duerma Llegó el apolo señores no hay quien se duerma ¡Aquitarse del medio nadie se meta! Para que bailen y gocen con mucho sentimiento Si vuelan los apolo señores a quitarse del medio la diece meta Llegó la hora de guarachar disfruta de nuestro ¡Y se vuelan los apolo señores a quitarse del medio nadie se meta! Es para el bailador caliente, por eso se siente con muchos ojos Se vuelan todos señores, al quitarse del medio nadie se meta R más R, igual a Roberto Roena Dale Roberto, dale campana, campana, campana Y seguiremos bailando hasta que amanezca, hasta que amanezca Porque bajo los señores no hay quien se duerma Vamos de pueblo en pueblo, de calle en calle Esquina, esquina, regorando este son, refrescante y sabroso Seguiremos bailando hasta que amanezca Porque bajo los señores no hay quien se duerma Yo tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción Y gracias a Roberto Roena, el sueño se realizó Seguiremos bailando hasta que amanezca Porque bajo los señores no hay quien se duerma ¡Sorregándote hasta que amanezca! ¡Sorregímos bailando hasta que amanezca! ¡La lengua świata! Gracias.